Esta es la tumba de Don Ramón. Aquí dice Ramón Valdés Castillo. Siento algo así como emoción, pero a la vez como nostalgia. Este es el lugar en donde descansa Doña Clotilde. Así es el lugar en donde descansan algunos de los personajes de esta serie tan famosa, El Chavo del Ocho. Una de las creaciones más exitosas de Roberto Gómez Bolaños Chespirito fue El Chavo del Ocho, serie que duró aproximadamente nueve años al aire. El primer episodio fue transmitido el 20 de junio de 1971 y el último capítulo el 6 de enero de 1980. Y aunque algunos de los integrantes del elenco ya no estén físicamente con nosotros, sí su legado. Hoy visité el lugar donde descansan los restos de los protagonistas de El Chavo del Ocho. ¡Qué ole, qué ole, racita! ¿Cómo están? Yo soy Lapía Díaz y el día de hoy nos encontramos en el lugar donde se encuentran las criptas de algunos de los personajes de El Chavo del Ocho. Ramón Valdés fue el primero de los colaboradores en fallecer. Mejor conocido como Don Ramón, personificó a un viudo desempleado que vivía con su hija, La Chilindrina, en el departamento número 72 de la vecindad del señor Barriga. Valdés dejó este mundo en 1988 en la Ciudad de México después de ser diagnosticado con cáncer de estómago. De verdad es impresionante ver cómo la gente conectó con estos personajes, con los personajes de Chespirito o del Chavo del Ocho. Y cómo es que personas de otras partes del mundo vienen a visitar estos lugares, estas criptas. Y aunque sea sin ver a los artistas físicamente, pues sí, sentirlo cerca, la verdad, pues para mucha gente eso ya es ganancia. Esta es la tumba de Don Ramón. Bueno, es un nicho, ¿no? Aquí dice Ramón Valdés Castillo. Don Ramón, pusieron su foto. Y miren, algo que me llamó mucho la atención de este lugar son las calcas, las calcamonías que han dejado de otros países. Por ejemplo, hay una bandera aquí de Brasil, Colombia, Colombia, Costa Rica, como motociclistas que vinieron a ver, ellos también, la comunicación, la escultura y movimiento. Dice por acá, gracias por tu magia que me hizo tanto reír con tu sencillez, con tu gorrito desteñido, tu bondad, tu valor por ser el papi más padre, por enseñarnos, por tus berrinches, por tu talento. No habrás pagado la renta en dinero, pero la pagaste con el mejor tesoro del mundo, la risa. Un ángel en el cielo al gran Don Ramón, atentamente. Aguante, monchito, dice. Mejor conocida como Doña Cleotilde, Angelina Fernández falleció víctima del cáncer de pulmón que le produjo su adicción al tabaco a los 71 años de edad. Vamos a buscar ahora el lugar en donde está descansando Doña Cleotilde también. Que me dijeron que está en los mismos, ¿eh? Vamos a ver si lo podemos encontrar. Miren, aquí dice. María de los Ángeles Fernández Abad, Angelina Fernández. Tiene calcas también, tiene la calca de Brasil, tiene una calca... Mira, esta calcamonía de Doña Cleotilde está padrísimo. Me voy a agachar para leer un poquito lo que dice. Dice, A la eterna brujita del 71, Doña Cleotilde, o Doña Clotilde, tu magia blanca fue parte de la vecindad, tu talento y carisma, a la gran señora, a la gran actriz, un ángel en el cielo. Gracias por tu talento, gracias por tu alegría. Y aquí tiene como varias fotos y calcas de Doña Cleotilde. Tiene, ahora sí que las mismas calcas de Brasil, de Colombia. Tiene por acá unas flores que ya se ven un poco polvorientas, pero este es el lugar en donde descansa Doña Cleotilde. En otro panteón, también en la Ciudad de México, se encuentra el genio de la comedia Roberto Gómez Bolaños, Chespirito. Un 28 de noviembre de 2014, perdió la vida en su residencia en Cancún, causa de una insuficiencia cardíaca, cuando se encontraba acompañado por su esposa Florinda Mesa, Doña Florinda, quien por cierto prohibió la visita de personas ajenas a la familia al mausoleo de Gómez Bolaños, además de no permitir tomar fotografías o videos al lugar donde descansa el Chavo del Ocho. Lo que dificultó nuestro trabajo, pues la vigilancia está checando a los visitantes en todo momento. Saliéndonos un poquito del tema, por ahí está el hermano de Pedro Infante, Cruz Infante. Miren nada más, súper cerca de Doña Clotilde. Y es muy curioso porque en el Chavo del Ocho, en la serie, se sabía que Doña Clotilde siempre estuvo enamorada de Don Ramón. Y miren, casualidades o ya era el destino de la vida, quedar descansando muy cerca. Escríbeme en los comentarios qué opinas de los personajes del Chavo del Ocho. No se te olvide de dar like y compartir este video en todas tus redes sociales. Yo soy Lapilla Díaz, nos vemos en la próxima. ¡Nos vemos en la próxima! ¡Gracias! ¡Es